Muy buenas a todos, soy DavidJU, bienvenidos a este décimo y último videotutorial que se va a dividir en dos partes. En la primera la que vamos a hacer lo que dijimos en el videotutorial anterior, la escalera simple, dos alturas con descansillo y en la segunda parte del décimo vamos a hacer la escalera de caracol. Bien, entonces pues nada, termina esta primera fase, este primer ciclo, pero comenzaremos con una segunda entrega que serán los cursos avanzados en el cual pues repasaremos aquellas cosas que hayan quedado en el tintero y profundizaremos en cosas pues nuevas, vale, de este videotutorial nada más, simplemente no va a haber narración a ver si podéis con todo lo que habéis aprendido en cursos anteriores, en entregas anteriores si por mirándolo en el vídeo pues podéis simplemente sacarlo, vale, os dejo con esta música para que disfrutéis de ella. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!